¡Ia, ia, ia, ia! ¡Aaah! ¡Ia, ia, ia, ia! ¡Aaah, aah, aah! ¡Bajando cielos, teniendo jugos! ¡No hay nada que exigar! ¡Parten del vuelvo! ¡Despierta, beso, lo sé! ¡Aprendería! ¡Ia, ia, ia, ia! ¡Aaah! ¡Ia, ia, ia, ia! ¡Aaah! 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 Ya, la brinca, exù, le murica! ¡Esta lá si no lo curava! ¡Descierta perfectly del futuro! ¡Avendería tiene todo en elado del sol y perfecto! ¡Láganme los brazos de Marteo! ¡Y ponen entre los suyos! ¡Despierna de contra, eléctrica de presión! ¡Láganme la lucha más joven! ¡Despierna de los daños! ¡Despierna de los daños! ¡Despierna de los daños! ¡Despierna de los daños!